¡Vamos! ¿Quién espera el pecador, mi Señor, que venga de sus pies con amor? ¿Quién espera el pecador, mi Señor, que venga de sus pies con amor? ¿Quién espera el pecador, mi Señor, que venga de sus pies con amor? ¿Quién espera el pecador, mi Señor, que venga de sus pies con amor? ¿Quién espera el pecador, mi Señor, que venga de sus pies con amor? ¿Quién espera el pecador, mi Señor, que venga de sus pies con amor? ¿Quién espera el pecador, mi Señor, que venga de sus pies con amor? ¿Quién espera el pecador, mi Señor, que venga de sus pies con amor? ¿Quién espera el pecador, mi Señor, que venga de sus pies con amor? ¿Quién espera el pecador, mi Señor, que venga de sus pies con amor? ¿Quién espera el pecador, mi Señor, que venga de sus pies con amor? ¿Quién espera el pecador, mi Señor, que venga de sus pies con amor? ¿Quién espera el pecador, mi Señor, que venga de sus pies con amor? ¿Quién espera el pecador, mi Señor, que venga de sus pies con amor? ¿Quién espera el pecador, mi Señor, que venga de sus pies con amor? ¿Quién espera el pecador, mi Señor, que venga de sus pies con amor? ¿Quién espera el pecador, mi Señor, que venga de sus pies con amor? ¿Quién espera el pecador, mi Señor, que venga de sus pies con amor? ¿Quién espera el pecador, mi Señor, que venga de sus pies con amor? ¿Quién espera el pecador, mi Señor, que venga de sus pies con amor? Gracias te doy Jehová Una paz que tú me has dado Es por eso gracias te doy Nunca, nunca, Cristo me ha dejado Él ha sido si era tu propiedad Nunca, nunca, Cristo Él ha sido si era su propiedad En el tiempo alegre Hoy en el conflicto Él ha prometido Y él nos guardará En el tiempo alegre Hoy en el conflicto Él ha prometido Y él nos guardará Nunca, 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 Cristo Él ha sido si era su propiedad Nunca, nunca, nunca Nunca, 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 India En el tiempo alegre O en el conflicto Él ha prometido Quiero tu albara y cada día más me he morido Yo quiero más tu poder, yo quiero más tu poder, yo quiero más tu poder Y cada día más Yo quiero más tu poder, yo quiero más tu poder, yo quiero más tu poder En tu nombre hay poder, en tu nombre hay poder En tu nombre hay poder, en tu nombre hay poder En tu nombre hay poder Espíritu de Dios ¡Vamos! Espíritu de Dios Ayúdame, 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 ayúdame Ayúdame con tu poder Ayúdame con tu poder Ayúdame con tu poder Lléname con tu poder Camila, Camila, Camila Lléname con tu poder Lléname con tu poder Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve, cojoder Así, así, así Así, así, así Así se la abrió Así, así, así Así se la abrió Así, 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 así será para Dios Así, 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 así será para Dios La gloria de Dios está en este lugar La gloria de Dios está en este lugar Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Y gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Con el ingresión, con el Viene, 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 viene Chapao, pero bueno Más, 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 más Viene, 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 viene Ahí está, toma, 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 toma Él está aquí, él está aquí Él está aquí, él está aquí ¡Ay! ¡Aquí va a dar la cruz! ¡Se te hará por el güerito! ¡Se te hará por el güerito esta tarde! ¡Gloria! 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 ¡Más que poder! ¡Más que poder! ¡Gloria! 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 ¡Más, más, 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 más! ¡Más, más, 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 más! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Chmüşή se le da el güerito! ¡Más, ch shooters muy strikes! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!